Ahora, la vida de Melissa. Miraculous, las aventuras de Ladybug. Ahora, Miraculous, las aventuras de Ladybug. Foster, la casa de los amigos imaginarios. Ahora, Foster, la casa de los amigos imaginarios. Son tres estrellas. Ahora, salen tres estrellas. Los Pygmy. Ahora, los Pygmy. Casa Búho. Ahora, Casa Búho. Ghost Force. Ahora, Ghost Force. I.I. Paz y a mi yumi. Ahora, I.I. Paz y a mi yumi. Brillo Cine. Ahora, Brillo Cine. Rave más.